La Comisión Nacional Forestal capacita personal de protección civil del municipio de Jesús María, Aguascalientes, para sofocar incendios forestales. Es un curso de combatiente forestal, es un curso básico para que nuestro personal municipal aprenda las técnicas básicas para el control y combate de incendios forestales, que se pudieran presentar en esta temporada dentro de jurisdicción del municipio. Este curso de inducción, prevendrá, se extiende al fuego. Inició la fecha de los incendios forestales. Bueno, básicamente estamos hablando de la parte que nos corresponde la Sierra Fría, Milpillas, básicamente los macizos forestales que tenemos en el municipio, sin dejar de lado toda la parte agrícola, que derivado al crecimiento de los pastos y a la época en la que estamos cursando ahorita, bueno, ya están secos y están muy propensos a quemarse. La idea es detectarlos muy a tiempo y tratar de que no se nos hagan grandes. Una parte del Cerro del Picacho es efectivamente la parte de Venaderos, la mitad casi del Cerro del Muerto es jurisdicción municipal. Entre las técnicas de sofocar los incendios se encuentran aquellas que permiten utilizar técnicas inmediatas, en brigas de rescate y herramientas de trabajo. Técnicas de combate, como un elemento de seguridad pública, de protección civil, de bomberos o de medio ambiente, al detectar algún incendio pueda tener la capacidad de decidir si él con los elementos que tiene, que cuenta puede atacar inicialmente ese incendio o tiene que recurrir a pedir apoyo. Se brindó información básica para saber cómo reaccionar y evitar poner en riesgo su vida. En el 2017 ocurrieron 76 incendios forestales en Aguascalientes, según la CONAFOR. De ellos, alrededor de 10 ocurrieron en el territorio del municipio de Jesús María. Con imágenes de Gerardo Santoyo, Paninformativo, Jesús Peralta Medina.